Caperucita Roja Caperucita Roja nos cuenta la historia de una niña que tiene que emprender una aventura en el bosque, ya que su abuela está malita y su mamá le pide que tiene que mejorarse. Sin embargo, algo le ocurre en el camino hacia casa de abuelita. Un lobo feroz le dijo que se hacían una carrera a la casa de la abuelita. Y el lobo llegó primero y la abuela, al ver el lobo, se escondió en el armario. Cuando llegó Caperucita Roja, el lobo se vistió con la ropa de la abuelita. Caperucita le dijo, abuela, qué ojos tan grandes tienes. Y el lobo le dijo, es para verte mejor. Y Caperucita le dice, qué nariz tan grande tienes. Y el lobo le dijo, es para olerte mejor. Y Caperucita le dice, qué boca tan grande tienes. Y el lobo le dijo, qué es para comerte mejor. Y Caperucita sale corriendo por toda la casa. Pero la abuela la cogió y se la llevó para el armario. Un cazador pasaba por ahí, por el bosque. Entró a la casa porque estaba escuchando ruidos. Al llegar a la casa, vio un lobo y le disparó. El lobo salió corriendo. Y nunca más se supo del lobo. Caperucita y la abuela vivieron felices por siempre. Caperucita y la abuela vivieron felices por siempre. Y la abuela vivió felices por siempre. Caperucita y la abuela vivió el amor. Gracias.